Así es, buenas noches. Todo lo que tienen autoridades como evidencia son algunas imágenes por cámara de vigilancia. Me destruyeron la puerta y golpearon a mi esposo. Fue alrededor de las 12.40 del mediodía sobre la calle Billy Hart Drive que la familia en un día cotidiano fue agredida en su propio hogar. Hombres cubiertos con máscaras invadieron su vivienda, aparentemente en busca de dinero. Oímos un golpe en la puerta y me levanté a ver quién era y pues estaban golpeando la puerta y traté de esconderme y pues escondí porque tengo una bebé chiquita y pues en eso ya hombres en mi recámara golpeando a mi esposo, pidiéndole dinero. Tras el incidente, uno de los residentes dice fue agredido a punto de pistola y transportado a un hospital de la localidad con lesiones en la cabeza. Autoridades del Alguacil del Condado Hidalgo ahora están investigando con ayuda de un video de vigilancia de vecinos. La grabación muestra un vehículo rojo posiblemente Dodge Charger y otros dos autos blancos posiblemente Chevrolet Malibu y Ford Fusion. También una camioneta gris GMC Sierra. Al lado derecho de su pantalla puede ver varios hombres armados. Pues no somos unas personas que nos metamos en problemas, pues esperemos que esto se resuelva pronto, esperamos en Dios. De acuerdo a la familia, sus agresores huyeron con un anillo y una caja de joyería de fantasía. Más tarde apareció tirada en la calle. Si usted sabe algo de este incidente que ayude a dar con el paradero de estos hombres armados o con los vehículos, puede hacer una llamada anónima a la línea de alto al crimen del Condado Hidalgo. Reportando para Noticias Ya, Jaqueline Medina, Univisión 48.